Yo soy un millonario, porque yo soy un traquetón Me gustan mucho las mujeres, y es que yo tengo dinero Ando con muchos, es volta Para cuidarme el pellejo Ando con metras cargadas, en mi chaleco antibalas Me gusta mucho el whisky, para animar mis parandas No vengan a molestarme Yo no respondo por nada Eso se los digo yo Porque yo soy muy valiente El que se meta conmigo, no sabe con quien se mete Yo soy un hombre bacano Pero que no me moleste En mi toyota burbuja, solo se oye el norteño Mis chicas que me acompañan Las que me llenan de besos Eso sí es vivir la vida Por eso yo me divierto Cuando me vaya de este mundo No quiero llanto ni nada Solo que suene el norteño Y el whisky que lo repartan Mis escoltas sus pistolas Arriba que echen la bala Arriba que echen la bala Eso se los digo yo Porque yo soy muy valiente El que se meta conmigo No sabe con quien se mete Yo soy un hombre bacano Pero que no me moleste Yo soy un hombre bacano Yo soy un hombre bacano Porque yo soy un hombre bacano Pero que no me moleste Te no voleste Porque yo soy un hombre que me Porque yo soy Granja Y me lo veo Gracias por ver el video.